Hoy tenemos un tema que hemos instalado que queremos contar con usted para tocarlo. Con Vivian, con Charlie, le hemos venido tocando a lo largo de la mañana y cómo ha transcurrido la misma. Que nos escriban, ¿no es cierto?, a través de nuestro número de WhatsApp. 7-8-5-0-3-8-19. La depresión infantil, algo que definitivamente yo, por lo menos, no había escuchado antes. Sin embargo, cuando lo escuché me asustó, porque soy padre y porque uno piensa que la depresión es un problema que solamente le da o le afecta a las personas mayores, a los adultos, a quien ha perdido, no sé, a un ser querido, un trabajo. Pero no, también a los niños. Así es, querido Fernando. Yo quiero darle la bienvenida al licenciado Valentín Torres, psicólogo, que hoy nos acompaña y va a poder aclarar un poquito todas estas dudas, estas preguntas y este miedo que tenemos los papás. ¿La depresión infantil es posible? Sí, sí, por supuesto que sí, existe hace bastante tiempo. Solamente que hoy recién se le está dando el nombre de depresión infantil. Antes lo decíamos como el niño irritable, el que no come, el que se hace pija en la cama. Rebelde. El rebelde, no es cierto? Solamente ahora ya se está identificando el sentimiento detrás de todas esas conductas y que realmente es igual o peor que la de los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué peor? Porque es más veloz, es más veloz. Se consume mucho más rápido. El adulto tiene la experiencia de sentirse triste. El niño no sabe que es triste. Si nadie le enseña, si no compara, si no lo expresa, entonces va teniendo este tipo de conductas, como te decía, como no comer. En donde ya el cuerpo se empieza a sentir más débil, está teniendo problemas fisiológicos. Y él no entiende por qué. Él nomás no quiere, rechaza la comida y no entiende por qué no tiene energía, por qué duerme demasiado. Y la gente lo suele tratar. Le llamo al médico, ¿no? Le suelen dar desparasitantes, pero el trasfondo es que necesita ser comprendido. Claro. Hay dudas que seguramente los padres tienen. Usted que nos está viendo, ¿tiene dudas? ¿Quiere contarnos alguna experiencia en particular? Aproveche que estamos tocando este espacio y que esté licenciado con nosotros, que es psicólogo, que sabe mucho de lo que estamos hablando. 785-038-19. Escríbanos que a lo largo de esta entrevista vamos a estar leyendo sus mensajes. Ahora, ¿cómo podemos detectar? Usted ya nos ha dado algunas luces, licenciado, ¿no? Nos dice que duermen mucho, no hacen caso, a veces es un poco como la rebeldía. Pero, ¿puede ser difícil de detectar al mismo tiempo en otros casos? Sí, especialmente cuando no se tiene la observación completa, ¿no? El cambio de conducta es súper importante. Es decir, si antes era muy apegado al padre, ahora se apega mucho a la madre por el tema de refugio. O a veces es viceversa, es muy apegado a la madre, pero extraña mucho al padre, que precisamente viaja, que precisamente no está en casa, pero decide extrañarlo, ¿no? Y empieza a llorar, o empieza a manifestar cierta tristeza, como lo extraño mucho, o dónde está, y se hacen muchas preguntas, que suele pasar en los divorcios. Otra de las razones, otro de los indicadores para poder visualizar bien la depresión infantil es el tema de los juguetes, ¿no? Pierde placer por sus juguetes, deja de jugar con los mismos, deja de requerir espacios de juego, espacios de entretenimiento, ya no ve tele, y está usualmente solo, está usualmente con algún amigo o mirando la novela de la mamá, sin expresar ningún interés en algún otro aspecto. Se focaliza en una sola cosa. Es increíble. Hay muchos síntomas, entonces, que nosotros podemos ir enumerando. Que se aísla, que cambia de hábitos. Si podemos contarles así, uno, dos, tres, se aísla. Pero si me permite, licenciado, Nadira, por favor, vamos a leer los mensajes, ¿te parece? Ay, sí, sí. Tenemos un mensaje, atención, porque ya nos empieza a escribir la gente, y para nosotros es muy gratificante esto, porque está el licenciado aquí, justo para responder si es que hay dudas. Dice, ¿cuál es la primera alerta para saber que mi hijo está deprimido? La primera alerta, licenciado, la principal. Sí, es la irritabilidad, se empiezan a enojar por todo, o empiezan a ser muy caprichosos por todo, porque precisamente por esta disfuncionalidad de que no entiende lo que es lo que le está pasando, así que se irrita, le quitaba un juguete, llora, capricho, no quiere ir al colegio, porque obviamente estar con los compañeros o estar rodeado de gente le causa opresión. Claro, ahora, 785-038-19, siga escribiéndonos, por favor. Nos decía, Naira, el tema de la lista. Sí, yo quisiera que sepamos, como papás, como mamás, la lista de los síntomas como para que, oh, está irritable, ah, está encerrado, solo. Claro, los criterios de diagnóstico, ¿no? La primera es que tenga más de dos semanas en estado de tristeza profunda. Estado de tristeza profunda es que no reconoce la razón por la cual está triste, simplemente está triste, o llora, o se aísla, o no tiene necesidad de afecto de ningún ser humano. La segunda es la irritabilidad, hay un sentido de protección, se enoja con todo, se para, aleja la protección que se le da, bota las cosas, rompe, se siente un poco con ira, con enojo. La tercera es desfasarse de su sentido del cuerpo, no come, no se baña, no se viste, no quiere tomar sus medicamentos en el caso de que esté pasando por una enfermedad crónica y tiende a tener enfermedades psicosomáticas, o úlceras, o los dientecitos se le rompen, o deja de tomar mucha agua y se deshidrata muy rápido, ahí vienen los dolores de cabeza, ahí viene el tema de la irritabilidad de los ojos, como está llorando o está lagrimando mucho, los ojos se irritan. Licenciado, yo tengo una consulta, por favor, tengo hijos pequeños, ¿no es cierto?, y quería saber si es que las cosas externas, como la música, las redes sociales, ayudan a que se intensifique la depresión en los menores de edad. Ahí es cuando hablamos con el aislamiento, ¿no?, si no tienen acompañamiento, no tienen orientación, se aíslan y buscan las cosas como aislarse, usualmente es la música, los videojuegos, las series de televisión, me decía, una serie que manifiesta mucha tristeza, obviamente si ven eso durante ocho horas seguidas, pues la emoción se les queda y lo entienden como realidad, ahí es donde se rompe la barrera de lo virtual y empieza a ser lo real, como no tienen ningún contacto con el mundo externo, con la realidad real, para valer la redundancia, pues lo virtual empieza a ser lo real, y si las personas, la música, son tristes o tienen emociones de catástrofe, pues lo sienten ellos. Claro, a ver, esto lo que nos está diciendo el licenciado, definitivamente es oro para los padres, los padres nos están escribiendo, la gente nos está escribiendo y es importante leerlos. 785-03819, ¿cómo debemos tratarlos, cómo debemos tratar a las niñas cuando estén deprimidas o a los niños en general, habla? Hay que evitar intentar ser los terapeutas y preguntar por qué, dónde, qué te pasa, qué te puedo dar, es el acompañamiento, es simplemente estar presente cuando se sienta más triste, darle un platito de comida, acompañarlo con algún dulce, pero estar presente ahí, para estar, la depresión es un ciclo, tiene una depresión de tristeza, después empieza la fase de iracundia porque se siente expresivo, y en ese es el momento en el que tenemos que estar. ¿Cuánto puede durar esta depresión infantil? Bueno, por eso es mayor a dos semanas, ya se diagnostica, puede durar hasta tres meses, donde ya es con depresión profunda, de un estado de depresión mayor se llama, y ya superior a los seis meses, ya puede ser que sea una distimia, que una distimia es cuando el niño ya reconoce que está deprimido y lo acepta, entonces es un comportamiento ya normal para él. Licenciado, ¿la pandemia habrá hecho que esto se incremente? Sí, sí, por supuesto que sí, como le decía, es estar en un proceso de acompañamiento total con los padres, o total con los hermanitos, ahora cuando va al colegio, cuando se lo deja con la abuela, cuando se recurre, porque los padres también ya están empezando a trabajar de forma presencial, sienten el abandono, que ahí es el sentimiento de abandono, y se ponen tristes, y ahí es donde se fortalece este tema de la depresión. Vivian, nos quería decir algo. Sí, pero ¿cómo llegamos al fondo, al meollo de la depresión del niño? Porque es complicado, ¿no es cierto?, hablar sobre todo con niños de 6, 7 años, y hacer que ellos te cuenten realmente qué es lo que les pasa, qué es lo que preocupa, les molesta, ¿cómo llegar a eso, a lo que les causa la depresión, para poder ayudarlos como padres? Claro que sí, las causas principales, ¿no es cierto?, obviamente el sentimiento de abandono que les acabo de mencionar, cualquier momento en que sienten que están abandonados, que no sienten compañía, que tienen que lidiar con sus propios problemas, que ojo, que para los adultos perder un juguete, o que se nos rompa una ropita, la polerita de Spiderman, se rompe, para él le puede ser una catástrofe total, porque nadie lo comprende, nadie lo escucha, entonces estos pequeños motivos, si no son acogidos, si no son orientados, pues lo van a llevar a un estado de tristeza, y si esto vuelve a pasar, y si vuelve a pasar, pues él ya va a entender que los estados de tristeza se van a ir prolongando, y va a perder sentido, simplemente se siente triste, no es un niño apagado, sin emociones fuertes, o totalmente irritables. Bien, ahora, nos están llegando muchos mensajes, enseguida los vamos a leer, síganos escribiendo, por favor, si hay dudas, si usted quiere saber algo en particular, aquí el profesional que nos está acompañando va a responder a todas esas respuestas, si quiere contarnos alguna experiencia, también puede hacerlo, por favor, nos va a ayudar bastante también para tratar aquí el tema. ¿A qué se expone un niño deprimido? ¿Qué le podría pasar? Bueno, primero, pues son las enfermedades físicas, ¿no? Como se está descuidando de su higiene y de su salud, no come, no duerme, lo primero, pues, son enfermedades de infecciones, ¿no es cierto? Porque como está débil el sistema inmunológico, si infecta de gripe, si infecta cualquier herida, se puede llegar a hacer una infección grande, es el primer riesgo que se tiene que tener. El segundo, como es el trastorno del sueño, ya empiezan las enfermedades mentales de segundo orden, ¿no? Que como ya son la esquizofrenia, ya son ciertas psicopatologías un poco más fuertes, como el tema del sentamiento de persecución, de paranoia, ¿no es cierto?, por las series, los animes que me decíamos que estábamos conversando, los personajes se empiezan a ver real. Ahora, no todo puede ser depresión también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiero decir? Te ha pasado seguro a vos o a Vivian, que también tienen hijos, de que en algún momento vos lo ves triste a tu hijo, lo ves un poco cabizbajo, y es parte del proceso de crecimiento de un niño, de un adolescente, ¿o no te pasó? Sí, 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 definitivamente tienen esos momentos, y desde muy chiquitos, ¿no? Marcado el carácter, por un lado, y esa facilidad de estar o sonriente todo el tiempo, o tener sus momentitos de tristón. ¿Por qué estás así? ¿Por qué mi amiguito no quiere jugar conmigo? Y no todo se debe confundir con depresión, ¿no? ¿Cómo se diferencia? Eso, hay una delgada línea seguramente. Sí, sí, eso es lo que siempre debatimos en los sedes de televisión, que hay que dejar de decir a la gente, estás depresida, estás bipolar, estás paranoica, estás psicótica. La depresión es un estado donde no se reconoce el por qué uno está triste y ya lleva más de dos semanas de estar así. Si se reconoce, pues obviamente hay una razón y se puede combatir. Entonces, cuando alguien le dice, estás simplemente triste, decime la razón o cómo te puedo ayudar, y lo reconoce al toque. Me dejaron, mi juguete se rompió, mi papá no vuelve. Entonces, le vamos a llamar, toma esto, puedes distraerte, podemos ir a acompañar a un dulce. Sabe uno qué hacer, porque son cosas que se reconoce. Si son cosas complicadas, como el tema de que el padre está, por ejemplo, en cárcel o que ha fallecido, pues se le da una explicación, ¿no? Por ahora estamos pasando este momento difícil. Yo contigo, ya es un proceso de empatía, y cuando vuelvo, cuando retorno, cuando vayamos a visitarlo al cementerio, vamos a expresar porque Diosito nos escucha, qué sé yo. Ya se le dan herramientas, ¿no es cierto? Pero que no está abandonado y que siempre va a estar presente en tus corazones, ¿no? Y ese era el acompañamiento, porque él copia tus emociones. El niño está absorbiendo cómo vos sentís. Hay una triada muy famosa en psicología de la familia, de la psicología sistémica, ¿no? Sí. El niño siente, escucha y obedece lo que el padre hace. Si el padre es débil y no sabe lo que siente, el niño tampoco va a saber lo que siente. Licenciado, hay una pregunta que le quiero leer. Un segundo. Buenos días, dice. Mi hijo llega del colegio directo a encerrarse en su cuarto. Tiene 12 años, muchas veces no quiere comer. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, llevarlo al psicólogo, ¿no? Inmediatamente, si ya están por más de dos semanas así encerrados, hay que cuidar que no se haga daño, porque el tema de en esta edad de los 12 años a los 16, la autolesión puede ser un problema, ¿no? Que se está haciendo daño o esté intentando o pensando cómo hacerse daño. Como hablábamos la vez pasada, el tema del suicidio, ¿no? Sí. Son las emociones, como es más rápido, como es más fugaz, no pasa el lo hago, no lo hago, qué debo hacer, qué pensarán. No pasa por esos procesos. Esto me alivia, el dolor es aliviante, esto puede ser una escapa a mi problema. Es mucho más veloz. Quita la puerta, intente ingresar a su mundo, no de manera invasiva o agresiva, pero intente que no sea un ambiente cerrado con llaves. Tenga acceso, como le dije, vaya dándole comida, vaya dándole dulce, comparta películas, espacios. Que la depresión o este momento de tristeza que yo se vuelva lo más social posible en la mayor cantidad de tiempo. Si ha estado cinco horas encerrado, intente que ahora sean cuatro, que sean tres, que sean dos de forma progresiva, hasta que él pueda pedir ayuda. Y si pide ayuda y quiere ir al psicólogo, quiere ir al cura, quiere ir al pastor, quiere hablar con su tío, con su primo, con quien tiene confianza, una vez que abra las emociones, ya está parte nuestra, ¿no? Intente ingresar a su mundo. Yo me quedo con esa frase. Definitivamente creo que eso es lo que tenemos que hacer como padres y tener ese tacto para llegar a ello. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, licenciado. Y a las personas, ¿eh? Nos hemos aprendido mucho. Gracias. Nos hemos aprendido mucho. Gracias. A toda la gente que nos ha escrito. Y por supuesto que estos temas son de mucha importancia. Cuando se trata de nuestros hijos, dígame, ¿qué es más importante que eso?